En Culiacán, Sinaloa, la comunidad se vio conmocionada por el hallazgo de un cuerpo sin vida con múltiples impactos de bala. El descubrimiento ocurrió en un camino que conecta la carretera Culiacán-El Dorado con la Plaza La Explanada, cerca del campo El 10. Las autoridades fueron alertadas por transeúntes sobre la presencia del cadáver. Se trata de una víctima de aproximadamente 40 años, con flexión robusta y test morena clara, que vestía mezclilla azul y chamarra negra. Hasta el momento, su identidad permanece desconocida. Un detalle escalofriante del caso es que el cuerpo fue encontrado boca abajo con una cartulina clavada en la espalda mediante un cuchillo, lo que ha generado sospechas sobre la posible participación de grupos delictivos en este crimen. Las unidades policíacas han acordonado la zona para preservar evidencias y han iniciado las investigaciones correspondientes. Las autoridades trabajan arduamente para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este trágico suceso. Gracias. Gracias. Gracias.